Estamos inaugurando prácticamente la refacción de nuestras tres canchas en cuanto a mejoramiento de pisos y pintura y pintura de las canchas, con una pintura especial que nos han recomendado a Buenos Aires en la cual hasta un momento, porque ya hace una semana que inauguramos las canchas y a la gente que suele jugar o los chicos que están practicando en la escuelita les ha agradado mucho que dicen que es una superficie mejor, que están más contentos así que nosotros como dirigentes sin ninguna duda que también estamos contentos Bueno, también hay refacciones y obras que están realizando aquí mismo en Altenes Club Sí, nosotros en cuanto a todo lo que es obra estamos enfocados en este momento trabajando en nuestro predio arriba que está frente al autódromo municipal también tenemos nuestro predio, ya hicimos todo lo que es el colímpico ahora estamos haciendo todo, tenemos una máquina retroexcavadora trabajando que nos está haciendo las excavaciones para comenzar la plantación de árboles una vez que terminemos el sanjeo, ya tenemos un acuerdo hecho con la gente del consejo agrario donde vamos a hacer la perforación para el pozo de agua y ahí largaríamos la plantación con todo lo que es pozo de agua y ya creo que para agosto estaríamos en un proceso totalmente de tratar de mejorar lo que es el piso y colocar árboles en el predio así que estamos muy entusiasmados en eso también Bueno, por último, como para ir finalizando, están trabajando en un nuevo torneo también, bueno, en memoria de uno de los grandes socios que fue partícipe y estuvo mucho tiempo apoyando a la institución Sí, exactamente, como vos lo manifestaste el señor Héctor Leguizamón, un socio importante en la institución socio jugador inesperadamente el 14 de diciembre recién pasado del año 2014 falleció en un accidente automovilístico la ruta viniendo de Esperanza bueno, nosotros después de habernos, digamos, tranquilizado un poco con la pérdida de él iniciamos la primera etapa de un torneo que lleva su nombre y que se va a jugar en tres etapas continuadas la primera etapa que la terminaremos en el próximo fin de semana y después para aniversario de nuestro club que es en noviembre también empezamos con la segunda etapa y para cuando cumpla su primer aniversario de su fallecimiento que es en diciembre, jugaríamos una tercera etapa así que tenemos una gran inscripción de jugadores muchos jugadores tenemos femenino y masculino y también se han integrado los chicos de la escuela así que tenemos, digamos, una cantidad de importantes jugadores que van a empezar a jugar este torneo en homenaje al señor Héctor Leguizamón ¿De este torneo van a estar participando de otras localidades o va a ser algo aquí regional? No, es un torneo interno para todos los socios del club creo que en las tres etapas se va a jugar de la misma forma porque son los socios que van a homenajear a él participando en ese torneo Gracias a usted por estar siempre en nuestro club por estar presente y bueno, nosotros seguiremos trabajando y cuando tengamos más novedades lo invitaremos Un saludo